El 2011 ha sido un año durísimo y triste para todos. Pero en el 2012, con fe en Dios y trabajando unidos, tenemos la gran oportunidad de resolver nuestros problemas y salir adelante. Para lograrlo te invitamos a que nos hagamos dos propósitos de año nuevo. El primero es lograr que en la Asamblea Legislativa sean más los diputados capaces y honestos a tu servicio, para que triunfen las decisiones correctas sobre las equivocadas como subir impuestos que solo empeoran los problemas. El segundo propósito es apoyar al alcalde o la alcaldesa que con su trabajo hace progresar tu municipio y cambiar a los que ponen la alcaldía al servicio de su partido y llevan al municipio de retroceso. Las elecciones son una oportunidad de cambiar a los malos funcionarios públicos y fortalecer a quienes hacen bien su trabajo. Cuando los buenos propósitos nos unen a los salvadoreños, los problemas sí tienen solución. Unámonos para que el 2012 hagamos una gran diferencia.